Hola, buenas tardes. Mira, pues Dixon es una empresa que se dedica a la fabricación de tejido, de lona. Originalmente trabajamos con el mundo del PVC y desde hace unos años nos hemos ido moviendo hacia los productos más ecológicos y sin ningún tipo de químico, ningún tipo de PVC. En esta feria, un poco en este mundo de la impresión digital, lo que estamos presentando son esas dos colecciones, la colección clásica de PVC y la colección Evergreen, que es la colección de productos enfocados más a la decoración y a la publicidad, con un valor añadido más alto. Básicamente lo más novedoso que tenemos en Dixon son los productos ecológicos, es la gama Evergreen, el último producto que hemos creado en los últimos meses es el JETEX Design, que es un JETEX con una terminación especial, muy enfocado sobre todo para las aplicaciones en wallpaper, para la decoración de interiores, algo más moderno que lo que había en el mercado hasta ahora. Bueno, nosotros estamos muy contentos con la feria, la verdad teníamos esas expectativas más bajas, ya que las últimas ferias que ha habido en España han sido un pelín no tan buenas como hace años, entonces sí que ha sido una buena sorpresa que haya habido tanta gente, de momento el primer día, y con tanta aceptación. Estamos muy contentos de momento con cómo está funcionando la feria.